Gracias, presidenta. Hoy traemos a debate a este pleno una cuestión clave para nuestro grupo parlamentario, como es la financiación del sistema público de servicios sociales, que es el que se conceptualiza como el cuarto pilar del estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad y la protección social. Silencio, por favor. Le ruego silencio. Gracias, presidenta. Este sistema es el más joven, el menos desarrollado, el más desconocido tanto en su estructura como en su funcionalidad, y, a nuestro juicio, los servicios sociales deben ser los instrumentos de los que se dota el Estado para materializar sus derechos sociales, estando destinados a contribuir al bienestar social mediante la prevención, la eliminación o el tratamiento de las causas que impiden o dificulten el pleno desarrollo de las personas. Venimos de años donde hemos tenido que ver cómo las tijeras de los recortes del Partido Popular se afilaban en aquellos viernes negros de decretazos y se cebaban con el sistema de servicios sociales. Y, al mismo tiempo, se observaba cómo los trabajadores y los profesionales de la intervención social se veían desbordados por el aumento de las demandas en situación de emergencia social y se produjo ya en aquel entonces la refamiliarización en la satisfacción de las necesidades, incluso en las necesidades más asistenciales. Abuelas pagando hipotecas de hijos, jubilados llenando las neveras de los nietos, finalización de ayudas sin que se superaran la situación de desigualdad y las mujeres, una vez más, sosteniendo los cuidados, siendo estas las más azotadas por los recortes del Partido Popular. Y esta realidad hizo que los servicios sociales se volvieran cada vez más de carácter asistencialista, alejándolos de los propósitos de universalidad, prevención e integración. Y se hacía imposible desarrollar en aquel momento un trabajo social de carácter comunitario y de intervención comunitaria como era preciso y sigue siendo preciso. Y este carácter asistencialista de los servicios sociales, además, no solo ha demostrado la ineficacia para determinar y detectar las necesidades de pobreza, sino que, además, se ha culpabilizado y estigmatizado a todas las personas beneficiarias, aumentando los controladores y las condiciones de acceso a los recursos y a los programas. Y, mientras esta realidad de la red pública se imponía, paralelamente, se ha recorrido en la senda de la externalización y la privatización. Nos enfrentamos ahora mismo a un sistema actual mixto, donde mayoritariamente el sector privado se ha ocupado de los sectores más rentables, donde las grandes empresas gestionan nuestros derechos, viendo estos como meras mercancías con las que lucrarse. Solo hay que ver cómo se atiende y cómo se gestiona la ley de dependencia. Sin embargo, el sector público, por otra parte, se ha quedado atendiendo a los sectores excluidos socialmente. Y querramos asumirlo o no, la realidad es que la red pública de servicios sociales, durante muchos años, gracias al Partido Popular, ha sido desmantelada. Aprovechando la coyuntura de la mal llamada crisis, mejor dicho, estafa, nos encontramos ante una situación delicada que no es otra que el cuestionamiento del sistema de servicios sociales como un sistema en sí mismo. Y es preciso, en este preciso momento, dar alas a un gran desafío, que consiste en trazar un horizonte para buscar respuestas actuales a la realidad social, cultural, económica y laboral, en la que nos encontramos porque corremos el riesgo de seguir articulando el estado del bienestar en clave mercantil. Y eso, en sí mismo, ya es la pérdida total de lo público y de la persona como sujeto de derecho. Por lo tanto, fortalezcamos el Plan Concertado de Prestaciones Básicas porque este es el instrumento estatal fundamental para el desarrollo de las prestaciones de servicios sociales. Su objetivo es mantener y desarrollar la red pública de los servicios sociales más cercana al ciudadano, gestionada por las administraciones y las corporaciones locales. Hace ya más de 30 años de la creación de este plan. Fue un avance y un reconocimiento del derecho y del concepto de la atención desde los servicios sociales. Es un logro abordado y puesto en marcha por un Gobierno socialista que ha hecho posible que esta red se implante en más de 5.610 municipios, que más de 5 millones de personas, de un modo u otro, perciban una prestación, un servicio de esta red, incluso llegando a 7 millones de personas en las épocas de la crisis. Y más de 29.000 profesionales trabajan en esta red pública de servicios sociales. ¿Y cómo se financia esta red? Pues en los años 90, ya cuando la creación de este plan se financiaba con los presupuestos generales del Estado hasta un 90% esta red pública de servicios sociales. Sin embargo, este es el esquema con el que nos encontramos ahora mismo. El Estado aportaría un escaso 2,9, no llega ni a 3%, las administraciones locales un 63% y las comunidades autónomas un 34%. Es inasumible seguir continuando con este reparto financiero. Urge, por tanto, un aumento considerable de la parte que tendría que gestionar o aportar el Gobierno central en materia para dejar de tener asfixiados a los ayuntamientos y a las corporaciones locales. Por eso también nosotros traemos hoy aquí la derogación inmediata absoluta de la Ley 27.2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, porque esta ley hizo que se recortaran las competencias de los ayuntamientos en materia de servicios sociales. Del PP sabemos que ha realizado prácticas de dolor incalculable, ha recortado más del 75% en los servicios sociales, ha privatizado, ha desmantelado el sistema público de servicios sociales cuando socialmente era más demandado y más necesario y han dejado solas a las Administraciones y a las corporaciones locales, que son las que reciben la presión de la ciudadanía que se encuentra en situación de necesidad, incluso estas, asumiendo los costes de los recursos y de los programas. Y de esto, hace ya 30 años decimos que se ha creado este plan y que después de este diseño del sistema de servicios sociales y ya una vez sacado al Partido Popular del Gobierno, se requiere repensar el modelo. Se necesita un cambio de paradigma. No vale solo que aumentar la financiación, que creemos que es necesaria, pero hay que ir más allá. Hay que hacer posible un sistema público de servicios sociales acordes a la realidad social, laboral, económica, cultural e intercultural en la que vivimos. Y desterrar la filosofía de que desde los servicios sociales se radica la pobreza. La pobreza se radica si hacemos unas modificaciones estructurales de los modelos económico, fiscal, laboral y, sobre todo, seamos valientes y apostemos por una defensa de los servicios sociales sino un sistema de beneficencia y de caridad, que es lo que tenía el Partido Popular. Abordemos la reforma de la Constitución, donde se deben garantizar los derechos sociales y el acceso a los servicios sociales como un derecho fundamental. Apostemos por un sistema de servicios sociales universal y de proximidad. Todo esto ya lo hemos planteado en la Comisión de Servicios Sociales y de Bienestar Social y siempre teníamos la posición del Partido Popular y muchas veces, como no, la extensión de Ciudadanos. Cuando estábamos en la posición y no podíamos, queríamos. Ahora que pueden, demuestre que quieren. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.